Música Llegó la Navidad Llegó, llegó, llegó Llegó la Navidad Celebrando en la ciudad Todo el sufrido es amor y paz Celebrando en la ciudad Todo el sufrido es amor y paz ¡Ay, el sufrido es amor y paz! ¡Ay, el sufrido es amor y paz! Jesucristo es amor Jesucristo es amor De la Navidad Jesucristo es amor Jesucristo es amor Jesucristo, Jesucristo